Soy tarado Y Sancho God Nice Nada que homosexual Vale Su fue demasiado gay la verdad y Maxi lo hace con Molten pero bueno Igual vale Sí Vale pero es muy homosexual la verdad Ay gamer me agarra Se acabó de ir Alex Ah no Igual me sorprende porque porque nos piden PR con ese clan si no van a llevar Mercs No sé amigo Mario y sus amigos Es que Mario es el tonto La banda de criminales de Brasil Seguramente los tiene escondidos Tal vez Capaz lo mete pero que siga en el 4 1 4 0 Ay no me lo raje A ver quiero hacer yo Insanity Si En memoria yo A ver si es que me sale Ay no No Pensé que me lagué Eh ok bro Faltan 2 O 3 No sé PB no río Minato Altos coach Dios mio se me traqueo justo en el En el flash Si amigo No puedo Literalmente no puedes hacer nada Porque se te sube 20.000 de spike Muy buena Muy buena esa Dale ahora que venga Cry que empiece Cry Y luego empiece Factory Si No lo haré No mi peleo Era Fue mi peleo Fue tu peleo Pele Tengo que tener uniforme ¿Quién es? Uy dios alto gallo No señor Ese lo ha rido de Un, dos, tres, cuatro Tuvo tres Ok Miren las cosas Ahora es que lo pienso La aleada con ¿Cómo se llamaba el clan este? Eh Con YK Ajá Nunca nos pidió ayuda y nosotros tampoco a ellos Pero es que... El jefe de la alianza pide a... ayer, ¿verdad? Eso... Puede ser Bro, Cray, mató a Tero Perdón ¿No mató a uno ayer? Cray, por favor Jervi, ¿sabes? Ay, Cray... Nah, bueno Mami, antes que cero Dale Pero lleva como un año que jugar igual ¿Eh? Si, se supone O sea... O sea... No había jugado como durante una semana Fue una semana o algo así Dos semanas Estuvo sin internet disco, creo Por eso Tío, este negro... ¡Ay, Dios! Ambrísimo, hermano Eso fue demasiado clean Amigo, me lo rajé Ah, tú, te veo Aquí Sí Yo no te recomendaría ir por esa cosa, la verdad Es un asco Es temporal igual Si, no sé quién quisiera un creñón temporal Ey, bro Ey, no te burdes Sí, lo sé la palabra, chicos Voy por mi razón No... Pero, hermano, Sphinx tiene un alto rango Bueno, estás jugando en la Matrix Tienes un montón ¿Por qué ese tipo...? Mami, el alto rango... Es una cines Como el otro Amigo, le hizo PB y se retrocedió Jajajaja ¡Hajajaja! ¡Qué, poja theseo! No sé ni cómo se acerca No, 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 no Que fué ese rango, hermano Tiene más rango Que yo con Molten Hubo una patada, bolter Amigo, hubo una patada y salte Y ese gen抖ły El G-Boost laggea a Cray, dale admin a Cray y a Tefu Amigo, si va a tener uno de alza en la mano, que basura ¿Por qué no me pega cuando me acerca? Porque estoy esperando que no, porque estoy esperando que no Uy, como le falle eso Amigo, hacedle una pinta, dios mío, no ves que es de mogi Listo, ahí tienes tu pinta amigo 4-0 Es que es de movil bro, es full peluano Dale Factory entrada, empieza tú ahora Ok Factory, quiero verte iniciador, si no haces algo, vete a la mierda Amigo, queda demasiado raro con ese package, el uniforme No hay chance Si no ha jugado, se ha movido, estaba duro Sí, sí jugó O sea, las últimas cuatro rondas no fue Estás peca y nadie sabe Sí, sí, estás No, si está, está re duro Ufff 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 ¿Dónde está Ciro? Ah Mismo wait O sea, también tengo los clips activados Para algo no, no hay run No te vas Es que a veces eso es blindsided y... No bueno, que fue eso No bueno No 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 Amigo, está pegando cualquier cosa No sé Eso 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 Yo Y 3 5 0 5 0 0 5 4 5 5 0 0 5 0 Si, si, si. Sigo pensando que... Yo estaba esperando sus mercs, si te soy honesto. Por favor, yo quiero que traigan a Monday, Void, a Bill y a Triumph. Y ahí me entretengo. De Cire, Ryozard, McNovil... ¿Vamos a jugar la misma línea en TDM? No sé. ¿Me pongo Nagi? No, con la Nagi de Cire estamos bien. Yo iría Nagi, pero no sé. ¿Qué va, TX Sphinx? Eiron, no quieres jugar. No estoy bien party, no estoy bien party. Amigo, ¿qué os digo cuando estés en party, brother? No te adelantes. Invítame, ¿no? No estoy bien party. ¿Qué va? Si, si, invítame. Amigo, nadie importa decir más, aceptado. Amigo, esa Tierly's BR que hicieron me parece demasiado rara. Es que la hicieron pasándose en One and Once. Es que no entiendo cómo pueden poner a Hunter ese o ese malo. Exacto. Amigo, me pueden mandar party. Para mí, el Shinobio... El Shinobio para mí es mucho mejor. Sí, Ryozard, me acabas de decir lo de la Nagi. ¿Qué cosa? Tienen cansados. Había dicho lo de la Nagi y Sire está con ganado. Sí, sí, lo sé, así que animo. Yo me puedo poner Nagi. Yo me puedo poner Nagi. Yo me puedo poner Nagi. Que hace años no juego Nagi. Desde que me quité el agua año no me pongo Nagi. Al menos no hay perros. E, 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 E. Amigo, se borra el orter, hermano. Eso fue la gota que robó el vaso. Ustedes tienen que aceptar. Es que acepto pero no me mete. No, no, literalmente no me mete. Dale. Metan a EFU, jugador. Amigo, no me hagan bríen, no me hagan bríen. Metan a EFU por Factory. Estas rondas. Ya estamos cinco. ¿Por qué están con Kanabo? Porque sí. Porque sí he pasado. Falta Ryo. Y ya. Ryo y... ¿Ya estás Ryo? No, no, no. No me llegó. Ahora sí me llegó. Ahora la cosa es que me acepto. Ya. Sí, ahora sí ya estoy. Ya estamos los cinco. ¿Dos están? Sí, ya estamos. Ey, Giro, podés preguntar si ya están. A ver, yo me voy a poner... Pero yo nada más veo tres ahí. Este da nadie me encanta, amigo. Pero no la uso porque se ve demasiado rara en gráficos bajos. ¿Me la prestas? ¿Me la prestas? Claro. Ni siquiera sé qué di por esto y ya me olvidé. Creo que di un triple solde. Amigo, ¿cómo podés tradiar eso? O sea, si necesitas comprarla literalmente. Ni idea. No te salía ni de ahí ni nada. Ni idea. Ni idea. Para mí es muy barato. O sea... No, Hakkari. Hoy es una war y mañana hay otra. Ah, mañana no sé si pueda. Sí, sí, sí. Mañana es domingo. Mañana es domingo. Mañana es domingo. Me da igual. La de mañana creo que es más fácil. O lo mismo que esto. ¿Contra quiénes? Contra... Gino de Debo. Se supone que... Se supone que ahora es contra su línea main, ¿viste? ¿Su línea qué? Su línea principal. Su main roster. Su línea principal. Donde está TREATR, Hell, Shinobido y Hunter y CREATR. Dex. Pero CREATR no va a jugar contra nosotros. ¿Quién es CREATR? Perdón. ¿Quién es CREATR? Igual no va a jugar contra nosotros. ¿Quién es CREATR? También está Dex. También está Dex. Sí, pero Dex se guasheó demasiado, amigo. Demasiado. Sí, sí. Demasiado. Sigue siendo bueno, pero está muy guashe. Le metieron la verga igual. Aunque igual con Guadaña ahora el tipo sí es algo mejor. Se salva con Guadaña. Nada más. Uno, dos, tres. Es como la salvación. Es que no tiene ni siquiera la W. Eso es buena entienda. Ay, me fugieron. ¿Por qué se quedaron a PK? No. No hagan incline, por cierto. No usen esas cosas del Volcán. Uno, derecho. Versus tres, creo. Se mató a Guadaña. Sir se mandó a dos. No. Dale, es un V1. Arriba, arriba. A seguir. A seguir. Sí. Buena. No será. Arriba, Sir. Buenísimo. Ah. Eso fue Defu, no? Ah, no. No, Sir. Sir hizo un carnavaz y se fue a los dos. Minato me mató. Ay, podemos... A ver, que está... Que el TDM lo juegue Defu y... Cry... Cry sigue acá? Sí, pero no están partidos. A ver. Bueno. Y luego en el 3-3 metemos a Factory. Yo quiero ver a Factory en 3-3. Según yo, es bueno Factory en 3-3. Mmm... Sí, no, clipeó, amigo. Nada más sirve. Ella empezó, ella... Perdón, Carlos. Perdón. Estoy... Contra 2. Sí, sí, ahí va bien. Me mató a la manada, pero... Oh, amigo, le pegué más a Sir que a alguien. Hermano, le estoy pegando más a mi equipo. Hermano, maté a Sir. Amigo, yo me rasgaba... ¿Sabes qué? Me voy a poner tanto. Como en los viejos tiempos. No, no. Para, para. Amigo, el tanto es muy bueno. Está sobrevalorado. Está sobrevalorado el Cusarigama. Dale, Bergueta. Me voy bien. Me voy bien. Me voy bien en la vanguardia. ¡Puta! No sé hablar. ¿Quién tiene el energy clavo? No creo que alguien lo tenga. No va. No, no. No. Yo le iba a pedir a Fassen que me regale su energy clavo. Si tiene otro capital ahora. ¿Cuantos vés? 2 a 0, no? Sí. Si, 2 a 0. Sí. ¿Ya está? Amigo, se pusieran las tres nazzi. Dale. Hey, Emmings. Hac knock. Bro, estaba esperando. Uy, ca. Haslí uno. 3-0 3-0 2-1 1 Mano esta cosa no tiene rango Jajaja Amigos ¿A quién se mataron? ¿A nadie? Eso fue Flawless chicos Flawless Ah no se mataron a No no a nadie 3-0 Si 3-0 Amigos Amigos WTF ¿Sabes lo peor? No tenemos nuggies, tenemos ganados Jajaja Es el meta Es mi insano Toma mayor territorio No beef 1,2,3 go Me va a pegar Va a ser un hit libre Jajaja Eso fue Flawless Bueno, hay rivales No Bueno solo les queda eso Ok bueno Ey amigos se pueden dejar de meter al PAD Eso es Dejar de meterse al área del TDM Abro paréntesis Orlando si ahorro paréntesis Jajaja No hermano me trae 4-4 Yo todavía no No me creo El que mató a 2 con un hit Es insano pero debes insano Puedo decir Luego en la siguiente derrotamos el 3-3 con Factory Cray Si es que Cray quiere jugar 3-3 Amigos Son unos inútiles Putos que mierda Dale Dale Ahí son Ahí son Ahí Río me hiciste pepe Jajaja Para T1 Ey 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 No me gusta lo que veo Espérate Río Río atrás 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 Tranquilo tranquilo no No 5-0 Jajaja Jajaja 3-3 No que metida de verga Ey hay que hacer 5-0 acá también Si 5-0 para todos Dios amigo casi No hermano no me vayan a hacer wey no me hagan bling Dale Elige elijo Que era hacer la Cuisinelli que hicimos ayer en el T1 Jajaja El Try Out brother en el T1 Vas a querer meter a Manuel man Vamos de este lado Vamos de este lado Que nunca lo elegimos No cambia nada pero Ya sé Elige elige Carlos Tienes que elegir 2 2 que sean clave Osea 2 que no vayas a cambiar Y uno que lo puedas rotar Uy Está muy complicado Yo diría tú y Sir Que sean los Fijos Yo y a Finks Clavados Y ya tú rotas Yo roto con Sir y con Factory Ajá Y no sé si No sé Cray ¿Tú quieres jugar? Yo roto Pero yo me he quedado Me he quedado Yo iría Carlos Fijo Si Y a Sphinx y yo podemos rotar Si si Dale Dale A ver en este lugar me da bajón de TPPs igual así No yo no sigo FK Ay no pude rajar Ay no pude rajar What? Eres basuro Chicos Real con Rogue Yo ya morí Yo ya morí Bueno Ojo? Bueno Ojo No 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 Uy Se viene Carlos Mostaje Buenísima Uy no Dale Entra Que entre Factory Por mi Dale Factory ven Buja ahí Ahora Sphinx Si tú quieres puedes cambiar con Sir Ahorita En la otra la cambiamos Claro No Voy a poner esto No ¿Qué pasó? Dale Hilo Dale Hilo Amigo esta katana queda muy insano con el avatar de Elite Están haciendo SB1 Factory Ya no Bueno Me hizo PB No le vayan a pegar todos al mismo tiempo por favor Ok Listo Si por eso les vuelvo la historia Yo entro por Factory Yo entro por Factory Por Factory Eh sirven O podemos dejarlo así Podemos dejarlo así Yo salgo ¿Quién entra por mí? No no Yo entro por ti Y luego la siguiente entra Sir por mi Y luego de nuevo a tu Que mierda nace Pegando Alguien me pidió pausa No se por qué Va a cambiar supongo Va a cambiar supongo Creo que es porque Ah! Cerro de ahí Amigos Me van a dar lentes Me van a poner lentes No puede ser ¿Qué? Tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo miopia Y creo que algo de astigmatismo Hace 3 años No manches No manches Astigmatismo No es astigmatismo Si es astigmatismo Astigmatismo es de cerca Y miopia es de lejos Sep Igual para mí astigmatismo es mucho más feo ¿Qué? Sí 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 Hey la otra ¿Por qué cambió? Uy dios Factory Mano ¿Cómo no lo arraste? ¡No! Mata a Factory Hey bro, me da es mover esta ropa La otra es ahora Porque me voy a ir Hey hermano No va a glitchar No va a glitchar Hey bro, la otra me da es mover Que me remoke Mano, me estoy leyando ¿Qué? ¿Qué? Control, brother He usado mi Kill Sound ¿Qué? No, Probi Pleasant ¿Qué? ¿Qué? Ok, dios mío Menos mal Oh hermano, casi trolleo el 15-0 Hey amigo, me da un malestro Que me voy a ir igual Y ya Dale Dale, yo salgo Yo salgo Oh dios Casi Oh hermano, casi trolleo feo Hey amigo, no me... No me... Estos... Estos cuantos? 15-0 Si ganamos 5-0 Esta vez es 15-0 15-0, bro Oh, se puso a nadie Aquí, yo... Yo tankeo a Mario ¿Quién se puso a nadie? Mario No, Mario no pega Literalmente Literalmente no pega El de... El pelado El de... El pelado Eh... Van a ir por Factory Ah no... Buena Tienes una otra Factory Buenísima Dale, Factory Dale, Factory Buena 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 Es nuestro primer 5-0, no? Es nuestro primer 5-0, no? Si lo pongo en el log Si lo pongo en el log Eh... No... Eh... Eh... Saken foto rápido Que me tengo que ir Es... ¿Quién más me faltó? ¿Qué? Mi pene A ver, da defu se fue Hagan STS, mejor Hey, 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 hey Ahí uno dice, por fin no es tan bomb Qué me importa, le metí la verga Literal No, no, igual, no, va, tío Dijo, él es un dios Te chupo a ver Espera, Carlos está re dura Amigo, no me importa que lo dice Qué hace Kray? Bueno, animado, listo